Bueno, y vente tú también. Vamos a decretar, ¿verdad? En el nombre de la Divina Presencia de Dios yo soy. En el nombre de la Divina Presencia de Dios yo soy. El Maestro San Germán. El Maestro San Germán. El Maestro Gautama Buda. El Maestro Gautama Buda. Hacemos constar. Hacemos constar. El establecimiento del Centro Metafísico Cancún, Quintana Roo. Del Centro Metafísico Cancún, Quintana Roo. Y que se expanda por todo México. Por todo México. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Después seguimos firmando. Vénganse todos. ¿Salimos todos? Todos. Ahí la descubramos. Sí, por favor. Para que sepan quién es quién. Listo. Una, dos, tres. Una más. Una sola. Dame la cara. ¡Bravo! ¡Bravo! Está bien, gracias. Sigue, sigue, por favor. Gracias. 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 Gracias.